La verdad estamos abandonados, no tenemos medicina, estamos abandonados por los médicos porque ellos se han enfermado con COVID-19. Ahora no tenemos a dónde ir, queremos que nos reponga Red de Salud Guaruchiría, hace poco se nos ha comprometido a reponer hasta el día de hoy nada. Ahora estamos abandonados, acá hay una víctima con esa enfermedad, no queremos más víctimas señor, no sabemos nada, no tenemos a dónde ir. Queremos que nos apoyen tanto gobierno central, gobierno regional, Red de Salud Guaruchiría. Los Los Ángeles de Blanco se han enfermado por el COVID, se han contagiado por atender a nosotros, es un pueblo chico pero estamos olvidados por el Perú, creo que acá nos falta más fuerza. Es la única posta, en esta posta se atiende más de 5 mil personas, no solamente el anexo, se atiende Campoy, que parte de San Juan de Origancho. Entonces el doctor, el director está enfermo ahorita con la enfermedad, ha sido contagiado. Este enfermero, el director ha dado positivo, igual el señor de limpieza, igual los enfermeros, tenemos prácticamente 6 personal médicos que están enfermos. Aparte de eso, ahorita tenemos 22 infectados, 2 finados, hay 2 fallecidos por el COVID. Necesitamos el médico, necesitamos medicina. Nos prometió el director de la red de Guaruchirí, hemos tenido una reunión el día sábado. Él prometió que se reabría la posta, que iba a traer médico, pero sin embargo, solo lo trajo para el día sábado. Y hasta el día de hoy ya no viene, diría por su ausencia y pedimos ese apoyo, señor. Gracias.